La primera y última vez que vi a Stephanie Mailer fue cuando se coló en la recepción amistosa que me organizó la Policía Estatal de Nueva York con motivo de mi retirada del cuerpo. Aquel día, una multitud de policías de todas las brigadas se había reunido bajo el sol del mediodía frente a la tarima de madera que colocaban en las grandes ocasiones en el aparcamiento del centro regional de la Policía Estatal. Yo me encontraba allí subido, junto a mi superior, el mayor McKenna, que había sido mi jefe durante toda mi carrera, y me estaba tributando un ferviente homenaje. «Jesse Rosenberg es un capitán de policía joven, pero por lo visto le corre mucha prisa irse», dijo el mayor, dando pie a las risas de los asistentes. «Nunca habría imaginado que pudiera irse antes que yo. La verdad es que la vida está mal hecha. A todo el mundo le gustaría que yo me fuera, pero aquí sigo. Y a todo el mundo le gustaría que Jesse se quedara, pero Jesse se nos va». Tenía 45 años y dejaba a la policía sereno y feliz. Después de 23 años de servicio, había decidido aceptar la pensión que ya me correspondía para sacar adelante un proyecto que llevaba mucho tiempo acariciando. «Aún me quedaba una semana de trabajo, hasta el 30 de junio. Luego empezaría un capítulo nuevo de mi vida. Me acuerdo del primer caso importante de Jesse», siguió diciendo el mayor. «Un cuádruple asesinato espantoso que resolvió brillantemente cuando nadie lo creía capaz de hacerlo. Era aún un policía muy joven. A partir de ese momento, todo el mundo se percató del temple de Jesse. Todos los que se han codeado con él saben que ha sido un investigador excepcional. Incluso creo que puedo decir que ha sido el mejor de todos nosotros. Lo bautizamos Capitán Cien por Cien, porque resolvió todas las investigaciones en las que participó, lo que lo convierte en un investigador único, policía admirado por sus colegas, experto al que muchos consultan e instructor de la academia durante largos años. «Te lo voy a decir, Jesse. Hace 20 años que te envidiamos todos». Los asistentes volvieron a soltar la carcajada. «No hemos entendido muy bien cuál es ese nuevo proyecto que te espera, Jesse. Pero te deseamos suerte en esa empresa. Has de saber que te echaremos de menos, que la policía te echará de menos. Pero sobre todo te echarán de menos nuestras mujeres, que se pasaban las verbenas de la policía mirándote como si fueran a comerte vivo». Un torrente de aplausos celebró el discurso. El mayor me dio un cordial abrazo, y luego me bajé del estrado para ir a saludar a cuantos habían tenido el detalle de acudir antes de que se abalanzasen sobre el bufé. Me quedé solo por un momento, y se me acercó una mujer muy guapa, de unos 30 años, a la que no recordaba haber visto en la vida. «¿Así que es usted el famoso Capitán Cien por Cien?» me preguntó con tono seductor. «Por lo visto», contesté sonriente. «¿Nos conocemos?» «No». «Me llamo Stephanie Mailer. Soy periodista de la Orfía Chronicle». Nos dimos la mano. Stephanie me dijo. «¿Le molesta si lo llamo Capitán 99%?» Fruncí el ceño. «¿Está usted insinuando que he dejado sin resolver alguna de mis investigaciones?» Por toda respuesta sacó del bolso la fotocopia de un recorte de la Orfía Chronicle, fechado el 1 de agosto de 1994, y me lo alargó. Cuádruple asesinato en Orfía. Matan al alcalde y a su familia. El sábado, a última hora de la tarde, el alcalde de Orfía, Joseph Gordon, su mujer y su hijo de 10 años, aparecieron muertos en su domicilio. La cuarta víctima se llama Megan Padalin, de 32 años. La joven, que había salido a correr en el momento de los hechos, fue seguramente un testigo desafortunado. La mataron de varios tiros en plena calle, delante de la casa del alcalde. Ilustraba el artículo una foto mía y de mi compañero a la sazón, Derek Scott, en el lugar del crimen. «¿A dónde quiere ir a parar?» Le pregunté. «No resolvió este caso, capitán». «¿Qué me está contando?» En 1994 se equivocó de culpable. Pensaba que querría saberlo antes de dejar la policía. Al principio creí que se trataba de una broma de mal gusto de mis colegas, antes de advertir que Stephanie iba muy en serio. Gracias. 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 Gracias.